bienvenidos a mi canal educativo y vamos a ver cómo trato ciertos quistes como este el milium con láser lotus existe una variedad de distintos tipos de quistes que pueden desarrollarse en la piel los quistes son un crecimiento no canceroso y tiene una estructura similar a un saco que puede llenarse de líquido pus y otro tipo de materiales si bien los quistes generalmente no son un problema grave pueden inflamarse doler desfigurarse y provocar cicatrices permanentes a través de estas infecciones los quistes de milian son pequeñas protuberancias blancas que están formadas por queratina una sustancia que produce la piel y que queda atrapado debajo de la capa externa o sea del epidermis los quistes milios son de difícil de tratamiento y una un tratamiento incorrecto puede provocar cicatrices o infección del mismo los dermatólogos generalmente lo tratan con con un elemento primero hacen anestesia después lo drenan con un bisturí con una lanceta o lo pueden sacar con electrocoagulación yo voy a presentar un nuevo tratamiento que es completamente estéril que está basado que no requiere anestesia que está basado en un láser lotus es un láser derbium que envía una alta energía que impacta en el quiste sin producir ningún daño del tejido sin producir dolor entonces puedo obtener un tratamiento efectivo sin efectos adversos sin preocuparme en que el elemento sea estéril no estéril porque la luz del láser es por sí estéril y a través de esa energía lumínica puedo tratar acá vemos una paciente que me consulta por este quiste y otro montón de lesiones cutáneas y qué acá vemos un quiste de milium acá vemos comedones todas lesiones cutáneas que las podemos sacar acá vemos bien de lo que estamos hablando que es un quiste de milium y otro tipo de lesiones cutáneas como éstas entonces acá vemos comedones también y todo esto lo podemos tratar simplemente con la energía lumínica del láser vemos como impacta en el tejido el láser sin generar ningún tipo de dolor produce una perforación y un colapso y en el drenaje impactamos las veces que sea necesaria hasta producir un orificio en en el quiste este y acá vemos como ya el quiste drenó su contenido y se produce el colapso del mismo vemos ahí el contenido es una paciente muy temerosa a tratamientos y acá vemos que estamos sacando otro tipo de lesiones de la misma forma como comedones y gomas y otro y otras lesiones cutáneas bueno esta es una nueva opción terapéutica basada en la energía lumínica que no requiere este de cortes el láser produce corte y coagulación al mismo tiempo no se necesita un elemento cortante punzante es estéril es de rápido tratamiento muy efectivo y todos mis centros cuentan con esta tecnología bueno espero que les haya gustado aquellos pacientes que vienen exterior o en extranjero y que no tienen la oportunidad de asistir a uno de los centros pueden enviar su nombre su apellido su lugar de residencia motivo de consulta fotos a estos estos whatsapp no recibimos llamadas por favor completar todos sus datos y podemos evaluar y hacerle una devolución de cuál es el procedimiento más adecuado para usted también nos puede seguir en nuestra centro médicos y obtener más información en mi sitio web www.drhustra.com.ar bueno espero que haya sido de utilidad esta presentación y bueno estamos para ayudarlo y espero que esto haya sido de utilidad chao